Yo necesito Yo necesito que quede claro Que yo te amo a ti Y que yo soy de ti Yo necesito oír de tus labios Que tú me amas a mí Que tú eres para mí Regálame esta noche Ven a dormir en mi cama Que tu piel está fría Yo quiero incendiarte el alma Y quiero hacerte travesura Ese es que él no te ha hecho Y quiero que mojes mi cama Que duermas en mi pecho Y no contestes sus llamadas Pon tu iPhone en silencio Y le mandamos una foto Que de aquí estás haciendo Que comprenda que a una dama Jamás se le engaña Porque detrás de ella Siempre va a haber hombres como yo Dispuestos a darles el alma Regálame esta noche Ven a dormir en mi cama Ven a dormir en mi cama Que tu piel está fría Yo quiero incendiarte el alma Y quiero hacerte travesura Ese es que él no te ha hecho Y quiero que mojes mi cama Que duermas en mi pecho Que duermas en mi pecho Y no conteste sus llamadas Con tu iPhone en silencio Y le mandamos una foto Que de aquí estás haciendo Que comprenda que a una dama Jamás se le engaña Porque detrás de ella Siempre va a haber hombres como yo Dispuestos a darles el alma No te ha hecho No te ha hecho No te ha hecho No te ha hecho Gracias.